Fue un partidón de principio a fin, fuimos nosotros los que quisimos ir a buscar el resultado. Jugamos mucho en campo contrario, mucho. Sabíamos que ellos jugaban a las pelotas largas porque tenían delanteros rápidos y en eso también estuvimos súper bien contrarrestados. Es lógico que a través de eso y de algunos errores nuestros, ellos también se generaron algunas oportunidades de gol que fueron pocas, pero nosotros tuvimos la paciencia suficiente y la categoría suficiente que teníamos que marcar en cuanto a las divisiones y pudimos en los últimos minutos ampliar alto el marcador. Por el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco oportunidades claras, en el liceo del segundo tuvimos tres. Creo que es un partido donde hicimos todo lo necesario para ganarlo y así fue. Sí, lo de Manuel es un desgarro por cómo fue el mecanismo y lo de Andrés mañana se le va a hacer una resonancia para ver bien cuál es la lesión que tiene. Ojalá que sea dentro de lo que pueda haber pasado con su rodilla, que sea la menos grave y que podamos tenerlo un corto tiempo sin poder jugar. Estaba haciendo un gran partido, estaba haciendo las cosas muy bien, viene trabajando muy bien y hoy día estaba demostrando eso. Bien, bien, reafirmando lo que veníamos haciendo en este alza futbolística que hemos tenido después del partido con Copiapó. Independiente del resultado adverso contra Guachipato, hicimos una muy buena presentación futbolística, tuvimos muchas oportunidades de gol, no estuvimos asertivos en eso. Contrarrestamos bien el juego de Guachipato, que era un juego muy ofensivo, no fue tanto. Entonces, reafirmando los conceptos que veníamos trabajando y el juego, el alza futbolística. Así que esperemos esta semana, que una semana larga, porque jugamos el lunes, también vamos a tener tiempo suficiente para la recuperación del desgaste físico y también para trabajar bien y llegar bien a ese partido.